¡El show de Kumi va a empezar! ¡Caliente, caliente! ¡No, frío, frío! ¡Caliente, caliente! ¡Frío, frío! Detesto. Pon el bigote al mono, pero es mi trabajo. ¡Caliente, caliente! ¡Frío, frío! ¡Duele! ¡Au, au, 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 au! ¿Terminaste? ¡Bien! ¡Terminé! ¿Necesitas un doctor, Gomi? ¡Santo cielo! ¡Tose, por favor! ¡De nuevo! En mi opinión personal, no es nada. ¡No es nada! ¡Míralo! ¡Sólo! ¡Mira! ¡Cómo podré vivir ahora! ¡Oh, Gomi! ¡No sigas la luz! ¡Bravo, bravo! ¡Magnífico! ¡Brillante interpretación! Bueno, si te duele tanto, puedo traer una silla de ruedas para que la uses mientras mejoras. ¿Silla de ruedas? ¡Es preciosa! ¡Ayuda, ayuda! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Oye, silla! ¡Anda! ¿Necesita una llave o algo? ¡Quizás combustible! ¡Empujas las ruedas de la silla para que ande, Gomi! ¿Empujar? ¿Sin motor? ¿Activación por voz? ¿Piloto automático? ¿Usas las manos? ¡Vaya! ¡Sacado de la antigüedad! ¡Quita el freno, Gomi! ¡Esto no está bien! ¡Creo que ya entendí! ¡Au! ¡Au! ¡Auch! ¡Genial! ¡Lo hice! ¡Pan comido! ¡Es mejor que el pan en rebanadas! ¡Quizás hasta mejor que pan en rebanadas! ¡Harry, empuja! ¡Se viene una canción! ¡Monto, monto, 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 mi silla de ruedas! ¡Monto, monto, 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 mi silla de ruedas! ¡Monto, monto, monto, mi silla de ruedas! ¡Auch! ¡Monto, monto, 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 mi silla de ruedas! ¡Auch! ¡Auch! ¡Monto, monto, 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 m ¡Estoy muy cansado para empujar! Creo que la idea es que te empujes a ti mismo. Puedo hacerlo. Lo siento, Harry. Empujé hacia atrás. Se rompió, Harry. No gira. Empujas una rueda en una dirección. Y la otra al contrario. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Harry no se ve bien, cara. He contado. Has atropellado a Harry veintisiete veces y media. Veintisiete... ¿Y media? Sí. Una vez se golpeó su propio pie, así que la cuento como media. Entiendo. Harry, ¿estás bien? Mis dedos han sido golpeados y aplastados, mi espalda amagullada, mi cabeza pegada, mi vaso está en mi pelvis y mi codo aporreado. No lo estoy. Amigo, estás muy mal. Necesitas esto mucho más que yo. Pero... Pero... ¿Y tu pie? Sí, Gomi. ¿Y tu pie? Se siente bien. Solo... Necesitaba descanso, supongo. No te preocupes por nada, Harry. Yo te empujo a donde quieras ir. Gracias, Gomi. Creo que es suficiente, Gomi. ¡Gomi! ¡Detente! ¡No puedo! ¡Está fuera de control! Tengo una idea. ¡Deprisa, Kala! ¡Deprisa! Mejor ellos que yo. ¡Deprisa, Kala! ¡Deprisa, Kala!